Sé que viste quien fui, sé que sabes por qué lo hice Sé que te gusta consumir, no tolero el daño que te hiciste El daño que te sigues haciendo y a tu voz de sustento Todos fingen que contigo ríen, ojos de tristeza te den y sonríen De tus palabras sin denuedo, bajo les da sentimiento Y tu voz que va con un aliento Nadie hace la prisión, un paquidón, un hábito Te oscureces al instante, me niego a tolerarte Todos fingen que contigo ríen, todos de tristeza te den y sonríen De tus palabras sin denuedo, bajo les da sentimiento De tu voz que va con un aliento Nadie hace ilusión, un paquidón en la habitación Todos fingen que contigo ríen, todos de tristeza te den y sonríen De tus palabras sin denuedo, todo les da sentimiento Sentimiento oír tu voz que va con un aliento Nadie hace ilusión, un paquidermo en la habitación Déjame recuperarte tu voz y tu semblante Aquel de la vida amante al hombre y no al elefante De tus palabras sin denuedo, todo les da sentimiento